¡Suscríbete al canal! Bien, se abre, luego derecha 5, muy larga, árboles por fuera, cuidado, y salto, izquierda 3, para izquierda 3, árboles por dentro, fiche centro, base, y salto, para derecha 5, y 300, abre, fiche centro, y salto, cuidado, salto, para derecha 3, árboles por dentro. 40, salto, para derecha 6, y salto, salto, izquierda 3, 40, izquierda 3, cuidado, salto, izquierda 2, y salto, luego derecha 3. Derecha 4, para izquierda 4, cima, para derecha 5, cuidado, pilla centro, salto, árboles por dentro, fiche centro, a izquierda, ten cuidado. 40, salto, rocas por fuera, luego derecha 5, 40, cuidado, salto, luego izquierda 3, 40, para derecha 3, para derecha 4. Luego izquierda 5, cuidado, salto, pilla derecha, para izquierda 6, y salto, patina, luego derecha 3, rocas por fuera. Izquierda 4, izquierda 4, derecha 4, derecha 3, larga, 40, izquierda 5, de tierra, rocas por fuera, cuidado, cima, salto, y salto, izquierda 2, salto, bache. Derecha 2, árboles por dentro, cuidado, pica izquierda, rocas por dentro, 40, cuidado, 15, curva derecha, 60, izquierda 3, para izquierda 6, cuidado, pica derecha, pilla izquierda, vaya por fuera, para derecha 3. ¿Todo en orden? ¡Meta! ¡Meta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!